Conmigo mi nombre no se estudia Vengo de España, es una expresiva, corrosiva Esclavo, no carece sin mi vida Si quieres saliendo, salte de la pía Yo cometí cuando hay alguna agonía De oro por mi family Mi estilo es obrero, cuando con mi polo De ver callejero, no lo hago por cash No necesito dinero, tengo lo que quiero Talítico, no es por mi sueño Suelo ponerle ímpetu, dime tú Hago música, hago crítica Y por qué lo haces tú, astuta, rítmica De una virtud se te cae la baba Chico, cámbiate el jersey No puede resistirte, venga Daña Play Saben que tengo el estilo Saben que esto es lo mío Tú no se vengas y no seas la mímica Piensas duras, no quieres hacer lógica Tú digital, ya da la lógica Mira el reloj, se acabó La réplica, ya se lo escupo Es una tirita Pausa que se complica Y esto suena bien, bien Todos quieren Y mi radio, club con mi rap Por el final y no sé Todos quieren Underground o gasa Saturna, la batería, flow Capita, regalzón, no es un señor No sé que rapear es como Disparo vocablos Me saco en tu cráneo Te estoy salpicando De rimas, de ritmos me cargo De fuerte al talento me armo Siempre lo, siempre lo Explosionen tus oídos Flow Ahora quiero palmas familia Este es mi último tema Quiero sentir el calor arriba Mi puto, mi piel, la bombea Es cariño, es que no diste lo devuelven en miseria La miseria, la sumergia, la sumergia, mientras el río se coloca y todo lo tuyo con tu vida loca y todo lo tuyo porque te importa una mierda Estas en casa ni un progreso que es la maronera Era de los címeros, los momentáneos Era de los tránsitos, los canso y coreos Vamos a ser dignos, la confianza, el roja, el núcleo La vibran bajar, amo los arco y jazz La vibran bajar, la deshumanización de rap Manos arriba Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hey guys, familia Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Estoy colo jela, está latiendo, el corazón estoy pariendo, no confío, no confío Gallos, jamás vamos Ganas como fibras, vamos a chay Dame un besito, mi sabor a drama Mi ética está en orden, el desorden en la cama Cielo, cielo, ni el infierno, solo vida Apaga el fulgor, deja la luz que entienda Y un boludo entre mis piernas Me fumo el amor, me enveje en bolas y emas Algo me llama como canto de sirena Llevo otra vida en solas, el raro y el lunes llena ¡Arriba! 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 ¡Arriba!